La crisis láctea no cesa. Tras la desaparición de los cupos europeos para la leche, la sobreproducción en España y en Europa ha provocado una caída de precios y un cierre de explotaciones en cadena. Producir leche hoy no es rentable. A menudo se vende por debajo de costes. El libre mercado no permite una regulación de precios. Y la situación se agrava con el descenso mundial del consumo y el veto ruso. En España somos deficitarios, o sea, producimos menos leche de la que se consume. Sin embargo, estamos teniendo unos precios bajísimos. ¿Por qué? Pues porque también en otras zonas del norte, como son Francia e Irlanda, que sí tienen también ganadería muy eficiente, pues están metiendo gran cantidad de leche en España. Yo creo que esto es importante ponerlo como premisa para que se vea también un poco que esto es una crisis estructural importante. Podríamos resumir la situación de desastrosa. Después de la abolición de las cuotas, situación desastrosa para el ganadero. En España, más de 1.500 ganaderos han echado el cierre en los dos últimos años. Hay menos explotaciones, pero producen más. España es deficitaria en leche. Importa la tercera parte del consumo. Nuestros ganaderos obtienen peor precio que los países exportadores. COAG advierte que lo peor está por llegar. En primavera, la curva de la estación de la vaca tiene un pico, es cuando más producción da, y se espera que haya un aumento de producción, lo que conllevará a una bajada de precios. Los productores piden precios justos, que los distribuidores den valor a la leche, que la industria no les ahogue. A la administración demandan mecanismos de regulación que garanticen precios equilibrados, una estabilidad en la cadena de valor. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una ley de la cadena agroalimentaria que se está empezando a desarrollar y tenemos ya un contrato homologado para poder hacer con la industria. ¿Son estos asuntos que van a solucionar la crisis? No, todavía no las van a solucionar, pero son un paso más. El Ministerio ha establecido un mecanismo para que la industria informe voluntariamente sobre sus precios a la distribución, mientras ultima un real decreto que regule este aspecto. Una de las medidas del Acuerdo Lácteo al que COAG no se sumó por considerar que no ofrece seguridad jurídica. Desde COAG no se firmó el Acuerdo Lácteo, porque no estábamos de acuerdo con muchos de los puntos que tenía y nos ha dado la razón, ya que cinco meses después no ha cambiado nada. De hecho, la situación ha ido a peor. O sea, siguen bajando los precios, sigue aumentando la producción y no creemos que este acuerdo haya servido para nada. Andalucía, que ocupa el quinto lugar en producción, también la ha incrementado en un 14% en los últimos años. Los precios caen un 15%. Las pérdidas son cuantiosas y las empresas se descapitalizan. Un sector como este, tan volátil como es la leche, como es un producto perecedero y de primera necesidad, hay que regularlo. Eso sin duda. O sea, nosotros llevamos diciendo tiempo, y es más, ahora hay un movimiento por parte de todos, no solo de todos los ganaderos españoles, sino del resto de ganaderos europeos, sino volviendo a pedir las cuotas. O sea, curiosamente, queremos que se regule el sector, porque entendemos que, bueno, como no sea así, el mercado prácticamente va a acabar con nosotros. Si bien, si bien, dentro de esas herramientas que antes hablábamos para tirar hacia adelante, entendemos que aquellos excedentes, aquellos excedentes que no compra la industria, ¿vale?, pasan por industrializar in situ. La política de precios en nuestro país es errónea. En lugar de pagar al ganadero un precio justo que cubra el coste de producción, es la distribución quien fija precios según sus estrategias comerciales, utilizando a menudo la leche como reclamo en supermercados y tirando los precios. Nosotros defendemos que el precio que nos pague la industria cubra los costes de producción. En este momento, muchos de los ganaderos no están recibiendo este precio, están por debajo de costes de producción. O sea, la distribución aprieta a la industria y la industria lo repercute en el ganadero. Solicitamos a nuestros políticos que hagan acuerdos con la industria para que esta industria no repercuta en la presión de la distribución a los ganaderos. Solo la unión y la integración de la oferta permiten afrontar el problema. Andalucía sortea la crisis mejor que Galicia por su sistema cooperativo. La mayoría de las ganaderías andaluzas están suscritas a la OPL del Sur, creada para negociar con la industria en defensa de los ganaderos. En Andalucía, el sector lastreo viene organizándose desde hace ya tiempo. Entonces, la estructura de las explotaciones ha crecido. Tenemos explotaciones que son importantes en el número de animales. Tenemos cooperativas importantes. Entonces, creo que hemos conseguido una mayor eficiencia en la producción, tanto a la hora de comprar los impus como a la hora de realizar todas las labores y demás. Pues la verdad es que, al ser explotaciones de tamaño grande, pues tenemos una buena eficiencia. Bueno, pues nosotros estamos aguantando, yo creo que, para fortuna nuestra, nos hemos unido, hemos creado una estructura, o sea, estamos todos en una cooperativa, Alba Ganaderos, estamos en la OPL, como única herramienta herramienta de proyección de futuro. Es decir, lo que está claro, que el campo fuera hace mucho frío y todo lo que no sea estar bajo el cobijo de una estructura grande, pues la verdad es que yo creo que no se puede, vamos, un ganadero que se quede fuera, de hecho, yo creo que tiene ninguna posibilidad de futuro, de salir adelante. Ejemplo de supervivencia es la explotación ganadera La Vía Láctea, cercana a la localidad sevillana de Tocina, de tamaño medio, cuenta con 340 vacas, la mitad, lecheras. Produce 6.000 litros de leche diarios, para los que ha sabido buscar una salida. Hemos creado esta cooperativa para gestionar, de alguna forma, los excedentes que no nos compra la industria vía industrialización. De hecho, pues bueno, esta semana salen ya los primeros quesos que esperemos que se puedan distribuir por toda Andalucía y que puedan tener gran éxito. A pesar de todo, Andalucía tiene peso en la ganadería. Está a la cabeza en dimensión y profesionalización en sus explotaciones. Con positividad y lucha como la de este ganadero, debería tener un futuro esperanzador.